amigas y amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les tengo una noticia que nos debe llenar de indignación y es que ricardo salinas pliego este empresario dueño de grupos salinas y de tv azteca vuelve a ser de las suyas y es que mientras sus empleados están trabajando tratando de sobrevivir a esta enfermedad que estamos viviendo en nuestro país el a gusto y tranquilito está vacacionando disfrutando del sol y es que esta enfermedad nos ha mostrado las grandes desigualdades que existen en nuestro país pero qué es lo que está pasando con ricardo salinas pliego pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado y quieres saber qué es lo que está pasando en nuestro país pues te invito a que te suscribas al canal que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti y ahora si pasemos a la información y es que este empresario fue la noticia hace algunos días porque expresó un discurso en el cual decía que los mexicanos vamos a morir de hambre si no salimos a trabajar por esta crisis que estamos viviendo en nuestro país que era más importante mantener la economía que la salud de cientos de mexicanos y esto fue lo que comentó en su momento en méxico fallecerán pero de hambre salinas pliego llama a evitar cierres por esta enfermedad contrario a las medidas que está adoptando méxico al entrar a la fase 2 de esta de esta pandemia en las que se recomienda el distanciamiento social cerrar comercios no preponderantes y evitar acudir a lugares de trabajos concurrido el presidente de grupo salinas ricardo salinas pliego afirmó que con estas acciones pronto méxico moriría de hambre por lo que llamó a la gente a no entrar a pa en pánico y salir a trabajar el miedo es un muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo a fallecer por este nuevo virus veamos primero los datos duros es muy contagioso pero la mayoría lo tiene y no presenta síntomas lo que hace más contagioso sabemos que te da y te recuperas desarrollamos inmunidad también sabemos que en algunos pocos casos graves se desarrolla una especie de neumonía en personas grandes y gente con problemas previos de salud casi no afecta a niños y jóvenes el virus existe pero no es de alta letalidad olvidemos la ecuación inadecuada de que el virus es igual a fallecimiento y en su momento muchos empresarios estuvieron de acuerdo con ricardo salinas pliego así como también un sector de la población y es que su mensaje se transmitió a nivel nacional y también dio a conocer que se estaba generando por diferentes grupos de periodistas y políticos pues un ataque sistemático al gobierno federal encabezado por el presidente andrés manuel lópez obrador le importó un comino que el gobierno estuviera tomando las medidas necesarias para proteger a la sociedad y se escudó con lo siguiente pese a esta enfermedad salinas pliego dice que a empleados que sigan y que méxico los necesita un día después de que la autoridad mexicana declarara la emergencia sanitaria por esta enfermedad en méxico ricardo salinas pliego dijo a los empleados de grupos salinas que sigan trabajando porque el país los necesita de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la revista proceso en el documento que cita matthew tortlein de cuartilla y media salinas dice a sus empleados que entre los sectores esenciales que deben seguir trabajando para asegurar el funcionamiento de la economía nacional se encuentran los servicios financieros distribución y venta de energéticos supermercados y tiendas de autoservicio servicios de seguridad telecomunicaciones y medios de comunicación agrega que méxico los necesita este es desde luego un llamado a grupos salinas a seguir adelante añade en el papel pero qué conveniente no que fueran sus empresas exactamente las que sean esenciales para el funcionamiento de nuestro país pero qué más decía este documento que presentó grupos salinas pues aquí lo tenemos dicho documento de una cuartilla y media el mandato el magnate recordó a sus empleados que entre los sectores esenciales que deben seguir trabajando para asegurar el funcionamiento de la economía nacional se encuentran los de grupos salinas en materia financiera incluyó a banco azteca y a sus tiendas electra y en telecomunicaciones y medios colocó a total play y a tv azteca sus tiendas nieto abundó entran como establecimientos de autoservicio y resaltó que en materia de seguridad privada tiene a una empresa y también a total sec este es desde luego un llamado a grupos salinas a seguir adelante alentó el dueño de tv azteca a quien la revista forbes lo coloca como uno de los magnates y ricos más importantes de nuestro país y es que podemos decir qué gran empresario está comprometido con nuestro país quiere sacar a méxico adelante pero también nos damos cuenta de la gran irresponsabilidad de este personaje porque está poniendo en peligro a sus empleados hemos visto como el gobierno federal ha tomado medidas más restrictivas para prevenir el número de casos y este personaje pues simplemente no lo entiende y además nos muestra su hipocresía porque al mismo tiempo que estaba comentando que se tienen que tomar estas medidas que la gente se va a morir de hambre que teníamos que apoyar a las familias más necesitadas salió a la luz la siguiente imagen esto es se encontraba en uno de las sucursales del banco esteca y dice lo siguiente estimado cliente lo invitamos a adelantar uno o dos semanas a su crédito por algún posible cierre de operaciones por la contingencia de esta forma conservará el beneficio de su pago puntual agradecemos su comprensión y su preferencia que bárbaro que pillo este personaje no tiene madrecita santa porque lo único que busca es enriquecerse a través de las y los mexicanos es llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo porque no es posible que quiera aprovecharse de esta situación que estamos viviendo en el país para embaucar a las familias mexicanas que tuvieron que utilizar estos mecanismos como los créditos porque no contaban con los suficientes recursos para subsistir aquí nos habla de la gran hipocresía de este personaje que al principio el muy santo dijo que iba a apoyar a las familias mexicanas pero por la espalda los está apuñalando pero no es el único caso que hemos visto y es que mientras sus empleados se están matando están prácticamente poniendo sus vidas en riesgo este magnate está dándose la gran vida en una de las playas de nuestro país porque pues rico es rico y nunca van a querer perder los privilegios con los que han contado siempre en nuestro país personas como ricardo salinas son los que siempre han dañado a nuestro país porque además de que nos presenta programación chafa a través de su cadena tv azteca que lo único que hace es que los mexicanos no nos concentremos en lo verdaderamente importante pues no tienen un compromiso con méxico porque estos personajes son ricos gracias a las y los mexicanos y ellos no demuestran ese sentimiento de pertenencia con las familias mexicanas y al contrario siempre están tratando de apuñalarlos por la espalda y porque lo digo por la siguiente información elogien su apoyo pero le deben de qué estamos hablando y a quién se refiere esta nota el presidente andrés manuel lópez orador elogió ayer el apoyo de algunas instituciones como banco azteca el empresario ricardo salinas que ayudarán a su gobierno para repartir créditos a las pequeñas empresas sin cobrar comisiones y a la vez exigió que las grandes en los grandes empresarios cumplan y paguen sus adeudos que tienen con el sat pero grupo electra matriz de banco azteca tiene adeudos con el sat y litiga actualmente en tribunales y en la y en la suprema corte de justicia créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos según el último informe financiero presentado ante la bolsa mexicana de valores electra reportó en el apartado de contingencia fiscal que enfrenta siete juicios para el sat entre el 2006 y el 2011 electra dedujo indebidamente a su favor pérdidas por venta de acciones el primer litigio es por un crédito fiscal por impuestos sobre la renta el isr de 2013 por un monto de 18 mil 455 millones de pesos según el presidente actualmente hay 15 grandes contribuyentes que deben 50 mil millones de pesos al sat no podemos diferir el pago de impuestos al contrario que nos ayuden los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública he dado instrucciones a la directora del sat que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas de lo contrario se va a proceder judicialmente dijo ayer andrés manuel lópez obrador en su conferencia incluso dijo que pediría ayuda al presidente del consejo coordinador empresarial carlos salinas que le ayude a cobrar adeudos de esos empresarios calculó que si las deudoras pagan esos 50 mil millones de pesos el gobierno podría entregar dos millones de créditos adicionales a pequeñas empresas si los empresarios verdaderamente quieren apoyar a las familias mexicanas pues que paguen sus impuestos como lo hace cualquier otro ciudadano mexicano porque este es un mandato constitucional que todas y todos debemos de cumplir muchas veces lo ha dicho el presidente andrés manuel lópez obrador aquí ya se acabaron los privilegios y se tiene que respetar la ley pero sobre todo siempre buscar el bienestar de la sociedad y hoy son los empresarios los que deben de poner la muestra y por ello estos 50 mil millones de pesos que la deudan al fisco es un gran apoyo para las familias mexicanas que están viviendo esta gran crisis a raíz de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti yo soy pepe ramírez hasta la próxima